¿Eso es todo? Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos por las calles de Tulum, Quintana Roo, para conocer un proyecto de Mika dirigido por el arquitecto Marco Cancab. Arquitecto, ¿cómo estás? Abraham, bienvenido de nuevo a Tulum. Oye, qué bonito estar en Tulum, saludarte y al mismo tiempo conocer algo muy diferente a lo que vimos en el último episodio. Correcto, correcto. Pues bienvenidos a Tulum. La verdad es una joya del Caribe mexicano. Como puedes ver, estamos rodeados de vegetación exuberante, palmeras, vegetación endémica. Pues es una joya, la verdad. Las playas son paradisiacas y es que más que hacer un proyecto aquí nos llena de orgullo y de satisfacción. Y al mismo tiempo compromiso, ¿verdad? Sobre todo. O sea, cada que haces algo estás afectando la naturaleza de la selva que hay aquí, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y cómo tratar de hacer una arquitectura que no se vea tanto, ¿verdad? Creo que es uno de los retos aquí. En este proyecto donde estamos ahorita, se llama La Tienda, es una tienda de diseñadores. Se llama Cray Concept Store, dirigido por empresarios cancunenses y ha tenido mucho éxito, no solo aquí en la parte sur del país, Cancún, Tulum, sino también en la parte norte del país, en Los Cabos. Entonces, pues el reto aquí fue significativo, justo por lo que dices. Dentro de hacer una tienda siempre está el mostrar el producto, exhibirlo. Pero al mismo tiempo, hay que respetar en dónde estamos, ¿no? El sitio donde estamos, las restricciones que tenemos. Y por eso, con algunos tipos de gestos y de elementos que fuimos colocando desde la fachada, ya vamos comunicando el interior de la tienda, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos con esta tienda? Para empezar a hacer esa pesca de los clientes que cruzan por esta calle, empezamos con unos elementos que vamos a ver al interior de ella, como son estos. Son tres elementos con estas formas, que ahorita les explico un poquito de dónde viene esa forma, que son elementos de ferrocemento, una estructura metálica, y están recubiertos todos de un elemento de la zona que se llama becuco. Como pueden ver, todo el becuco está colocado para recubrir estos elementos verticales. Este es el más pequeño, con 2.60, nos vamos con 3.60 y el último de 4.60. Entonces, este tipo, o esta repetición de esto, que es bien característico de la tienda Crate to Loom, que vamos a ver ahora, lo ponemos al frente para ir comunicando eso que queremos comunicar. Y también se retrotrae la tienda para respetar justo la vegetación endémica que tenemos dentro del sitio, ¿no? El sitio, si te platico un poquito del sitio, nos entregaron ya un local construido a doble altura, y parte de la intención era encontrar esos elementos que te hablan de Tulum, y que también te puedan dar espacio y cabida a la manera como lo hace un museo, de exhibir las piezas de diseñadores emergentes, de diseñadores consolidados, y también de marcas de lujo, que ahí mismo también está la parte del diseño, ¿no? Entonces, creo que fue positivo conservar como primera entrada, como ese buffer de contención previo a la calle, que es ruidosa, que hay coches transitando, motos, toda esta área pública, que genera en ocasiones eventos que suceden en la tienda y que pueden estar sucediendo al mismo tiempo en esta parte de afuera, ¿no? Entonces, hay elementos como sillas, mobiliario, para que la gente se pueda tomar fotos, descansar, tomarse un descanso del ruido de la calle, y al mismo tiempo te prepara para lo que vas a ver a continuación, ¿no? ¿Cuánto se retrae la tienda o el edificio? Esta se está retrayendo ocho metros desde el límite de propiedad, que es donde está el deck, donde termina el deck y empieza la banqueta de piedra. Entonces, fue muy importante, como decía hace un momento, conservar este espacio para ser partícipe de la vegetación, de lo que va a pasar al interior, ¿no? Y respetando, obviamente, el contexto donde está inserta esta tienda. Excelente, sí, eso es fundamental, ¿verdad? Para que tratar de que no se vean las construcciones, que se siga manteniendo como este espíritu selvático. Correcto. Donde todos pasan tan lentamente. Muy bien. Entonces, el edificio ya existía. Es correcto, Abraham. Bueno, nos entregaron el local comercial, que es una construcción de ocho por diez metros de fondo, bastante pequeño, a doble altura, es decir, sin la loza de entrepiso. Una de las misiones que teníamos encomendadas por parte del cliente era crear primero ese ambiente propicio para exhibir piezas de arte, que se consideran piezas de arte las que están aquí. Y al mismo tiempo, ver la forma de construir esa loza de entrepiso, sin que por eso demeritara lo que es toda la exhibición que existe adentro, ¿no? Excelente. Entonces, viendo la fachada hay algunas cosas que me gustaría resaltar. Por ejemplo, esa parte de... Primero, la tienda necesita un cristal sólido para protegerse de la lluvia y las inclemencias del clima. Además, por ser una tienda con el tipo de marcas y el ticket promedio que maneja, pues necesita esa parte de seguridad. Estamos muy cerquita del mar. Y eso exigía también un sistema que fuera anti huracanes, ya sea con el cristal o combinándolo con un sistema de protección anti huracanes, ¿no? Entonces... Estos tensores están ayudando a fijar mejor el vidrio. Es correcto. La primera opción fue dejarlos sin tensores, dejar a hueso para que sea muy limpio, porque lo que queríamos era perder ese límite entre el interior y el exterior. Entonces, esta fue la solución más óptima para justo donde están los encuentros entre cristales, donde están las juntas, colocar esos tensores. Entonces, adicional a eso, hay una cortina que no se ve porque está bien oculta dentro de la fachada, de una cortina anticiclónica que te permite justo eso, en caso de huracán, proteger la tienda. Inclusive puedes ver en este elemento, como los que veíamos en el acceso, dónde es que corre la riel. Parte esto y se va hacia esa zona, ¿no? Entonces, cuando la tienda se cierra, tiene la posibilidad de cerrarse de forma hermética para cualquier imprevisto exterior, ¿no? Te decía una parte importante para nosotros al momento de diseñar esto, de que no perdamos esa comunicación con la naturaleza que tenemos en primer plano. Era no perder ese límite, más bien perder el límite entre el interior y el exterior. Como dice Fujimoto, esa parte de la arquitectura intermedia, esa parte de límites difusos entre un interior y otro exterior. Entonces, parte de esa idea nace creando este elemento, ¿no? Este elemento rompe, digamos, esa cuarta pared, si lo viéramos como una pantalla de cine, se inserta hacia el interior y te da esa connotación de lo que está sucediendo afuera, empieza a suceder adentro, ¿no? Y te va preparando esos pequeños gestos para la parte interior, ¿no? Claro, es como si estuvieras viéndolo a una continuación, ¿verdad? De estos árboles abstractos, y este está en el límite. Sí, ciertamente. Ahorita que mencionas lo de árboles abstractos, figurativamente y formalmente el resultado que vemos sí es, parece como un hongo o una cosa de otro planeta, pero la intención inicial no fue formal, sino fue espacial. Es decir, buscar esa parte de la que habla Juhani Palasma de la visión periférica, ¿no? Esa visión periférica que no es la que tienes enfocada, sino que es la que tienes más en sensación, arriba de los ojos, arriba de la cabeza y que te rodea. Entonces, ¿eso por qué lo decidimos? Porque al momento de tener una exhibición comercial de piezas de arte, de artesanos, de diseñadores emergentes, etcétera, pues era importante que eso se notara, ¿no? Más que la arquitectura. Pero al mismo tiempo queríamos hacer un... con estos gestos marcar como esa parte que la gente siempre ubica de un lugar, ¿no? De reconocerlo por la memoria y que diga, oye, ¿te acuerdas de la tienda que viste con estos árboles raros, como acabas de decir, como estas formas? Entonces surge de eso y surgió en esa búsqueda una forma básica que es un arco. El arco, al partirlo en dos y luego al rotarlo, se genera ese círculo arriba y una pieza vertical, ¿no? Al mismo tiempo esa pieza vertical que tenemos aquí se convierte en el plafón. Y eso tiene una carga importante porque lo que ya viste a primera... a primera vista, digamos, con tu visión más enfocada, luego la tienes en el plafón. Y esa continuidad hacia el techo, hacia arriba, era importante, ¿no? De la misma forma que pasa en la selva, que tienes un árbol y que luego te envuelve la vegetación, era algo más o menos como lo que queríamos buscar con este proyecto, ¿no? Entonces, antes de entrar, nada más comentarte que la parte que te comentaba de que no había una loza de entrepiso fue relevante al momento de hacer este diseño porque el estructurista nos pedía para colocar la loza de entrepiso una serie de columnas metálicas al interior para soportar el peso de la loza, ¿no? No únicamente en los extremos, sino también en el sentido central, digamos, del área comercial. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer una sinergia entre estructura y diseño arquitectónico de tal forma que esos elementos estructurales fueran parte de la misma arquitectura que proponemos. Excelente. Aquí hay un detalle que, nada más para señalar, que muchas veces lo que pasa en piso es que tienes un borde más alto respecto al exterior, justo para controlar el tema del agua, ¿no? Lo que hicimos aquí, primero esto es permeable, se filtra el agua a través del deck, a través de las juntas, pero lo que hicimos fue perder eso que siempre sucede a veces en locales comerciales que están en el exterior y metimos una pendiente negativa hacia este lado para poder lograr que si el agua cae hacia esta parte de la puerta, siempre corra hacia este lado, ¿no? Y se fue. Y el deck, por ejemplo, ¿esta plataforma ya estaba o ustedes la hicieron? Esta plataforma era parte del centro comercial, del local comercial. De ahí trabajamos de la mano con el dueño, digamos, del local para conservar estos elementos de vegetación, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿ustedes sí definían el nivel interior? Es correcto, sí. Ok. Sí. Entonces, si vamos entrando, se puede ver aquí el detalle de la puerta, de la jaladera. Esto es madera de salán y pues es básicamente la K del nombre Cray. Entonces, está espejeada y es un buen detalle que ya te empieza a hablar también de la marca con una arquitectura o con unos elementos naturales que van muy bien también con la zona, ¿no? Cray. Entonces, en la entrada nos recibe con esto en piso, hecho en bronce, incrustado dentro de este cemento pulido, ¿no? ¿Ustedes construyeron? Nosotros no lo hicimos, lo hizo... La empresa tiene... La empresa del cliente tiene un área que se dedica a eso, ¿no? Ok. Por los cementos pulidos también. Sí. ¿Será microcemento o qué? Es microcemento. Nosotros sí especificamos todo lo que vas a ver y ellos ya ejecutaron el proyecto. Entonces, solo vas a encontrar en el interior de la tienda dos únicos materiales. La madera que está... Aquí contenían estos elementos verticales y el cemento pulido en varias partes, ¿no? Cuando no se podía, por ejemplo, en el caso de exhibidores como estas mesas, será pintura o alguna pasta similar a ese... a este elemento de concreto, ¿no? Ok. Entonces, lo que descubrimos cuando entramos es este micro bosque muy conceptual que empieza a englobar primero con estos elementos que suben hasta el plafón y te dan esa visión periférica de la que hablaba al inicio para poder contener el espacio para al mismo tiempo marcar una escala y sobre todo para delimitar que la parte que está de cemento pulido es la parte más importante de la tienda, ¿no? Más allá de nuestra arquitectura. Entonces, ves piezas cuidadosamente elegidas por el cliente y por el equipo que trabaja en la tienda que van haciendo esa combinación de colores y esto te recuerda muchísimo a una exhibición de arte en un museo, ¿no? Entonces, esa pasión que tiene también el cliente por todo el tema de la moda, el tema del diseño, se ve totalmente en la forma en que exhibe las piezas que están en la tienda, ¿no? Me preguntabas hace un momento lo que significa la palabra Cray. Es una palabra que está en Esperanto y que significa crear, ¿no? Entonces, es algo también bastante significativo para el concepto que tiene esta tienda que son manos también creadoras. Hay algunas piezas que tienen inclusive la firma escrita por el artesano que las diseñó y que las fabricó, ¿no? Entonces, vemos también marcas internacionales de alto lujo que también están exhibidas, ¿no? Si nos vamos, igual podemos hacer un recorrido por las dos paredes municipales de planta baja, si te das cuenta que hay una exhibición dentro de estos círculos que está bastante bien elegida a mi modo de ver, conviven bien con la arquitectura y la forma en que diseñamos estos espacios y pues en realidad esta forma de hacer la curaduría de las piezas es idea 100% de la gente que trabaja en Crate to Loom y de la cliente. Entonces, ves ese matiz de verdes, un matiz de amarillos y dentro de esto siempre fuimos cuidadosos al momento de crear dentro del mismo espectro formal elementos funcionales como son los espejos que tú puedes estar probándote alguna pieza y viéndote al espejo con iluminación y entonces se pierde dentro del conjunto diseñado pero al mismo tiempo resaltan por el tipo de iluminación que maneja. Igual la forma de colocar cada una de las piezas te indica ahí el cuidado de mostrar lo que es importante más allá de su contexto. Está muy bueno. el tema de los círculos ¿verdad? Entonces, ¿tú planeas el círculo o ellos te dicen sabes que necesitamos todo un área de exhibición de piezas independientes? ¿Cómo es ese proceso? Sí, el proceso es ellos llegan con la solicitud de exhibir lo máximo posible dentro del concepto que estábamos creando o co-creando junto con ellos. Entonces, este tema de los círculos es algo también como elemento repetido. si lo vemos en planta toda la tienda los elementos verticales son círculos perfectos de 250 metros. Entonces, estos círculos los bajamos a nivel vertical para hacerlo parte de la exhibición. O sea, tener esa coherencia entre lo que pasa en cada uno de los elementos ya sean elementos verticales o de plafones y lo que pasa también en paredes con esta exhibición. Buenísimo. Están muy muy bonitos los diseños, ¿verdad? Sí. Muy sencillos. Sí, muy elegantes. Y la calidad de los materiales, ¿verdad? La luz obviamente ayuda. ¿Cómo es el trabajo de la iluminación artificial en estas piezas? Sí, mira, es complejo en el sentido de primero la temperatura de la luz. Tienes que tomar en cuenta esa temperatura que se va más hacia los cálidos para hacer resaltar primero el color de la pieza y también tiene que ser LED porque el LED es el único, la única fuente lumínica que no resta color con el paso del tiempo, ¿no? Digamos, si esta pieza llevara aquí un mes con una luz dicroica o halógena empezaría a quemar poco a poco el color. Entonces, hicimos pruebas de iluminación, algunos círculos necesitaron más por el tamaño, necesitaron doble foco y otros necesitaron solamente uno, ¿no? Esta corona, ¿verdad? O yadema, no sé qué sea. ¿O collar qué es? Creo que es una corona, así como una diadema. Cuidando que el material en el piso suba a los muros, ¿verdad? Esa idea de los dos materiales. Es correcto. Está buenísimo. Si este material del piso nace en el piso, sube en esta pared, hace un quiebre aquí, que ese quiebre es relación de donde la curva del cono o del hongo este empieza a cambiar y luego tiene una luz. Si te das cuenta hacia arriba, para que esa luz siga expandiéndose hacia arriba, hacia el techo, no tenemos esquina. Ah, ya vi. Es una curva completa, ¿no? Entonces eso le da un efecto de más suavidad a esos lados de las paredes, ¿no? Si lo vies un poquito más de lejos por ahí, o no sé si en esta se alcanza a apreciar, pero se fuga esa fuente de luz hasta el techo y los conos estos tienen una iluminación LED arriba que dispara, ¿no? De tal forma que ahí arriba hay luz y esto es como algo, una especie de copa de árbol que te va filtrando y creando luces y sombras hacia abajo. Excelente. En esta parte de aquí en el central, esta columna es estructural, igual que esta que viene aquí e igual que la de la escalera y estas dos. Entonces los demás son complementos para que la estructura que ya está trabajando digamos racionalmente estos otros elementos que no son columna empiecen a convivir con algo que era 100% necesario tener dentro de la tienda, ¿no? A manera de gesto ya figurativo y totalmente formal, esto, estas formas cónicas truncadas en la parte de abajo las pensamos como a semejanza de una especie de maceta o de un contenedor para estos árboles. Ok. y pues para remarcar un poquito de esta forma también le metimos iluminación LED en piso con estas piedras que te hablan también un poquito de el suelo y la naturaleza, ¿no? Estos dos elementos lo contienen y también la parte de la escalera que es como si la escalera hubiera estado incrustada en el piso y se despegó de él creando ese hueco de naturaleza y la iluminación ayuda a resaltar esos esos detalles, ¿no? Está bueno. Se desprendió, ¿verdad? Como si hiciste el corte y... Es correcto. Se despliega. Entonces, ¿la columna de la escalera esa ya existía? El estructurista nos sugirió poner esa esa columna. Ah, perdón. Más bien para la losa. Para la losa de entrepiso. Y ahí aprovechaste para hacer la escalera. Es correcto, sí. Ah, está muy bien. La posición digamos última de la escalera, la posición en donde se encuentra dentro de la tienda, digamos un concepto básico de cualquier ambiente comercial que buscas tener ese recorrido y llegar hasta el final de ella para una vez habiendo visto todas las piezas puedas subir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eh, queda bien como remate visual. Te habla también y te invita por su forma a subir porque ya sabemos que las plantas altas siempre son un dolor de cabeza a nivel comercial porque no es lo primero que el cliente ve. Entonces, el hacerlo subir por esta pues creo que es un gran acierto. si ves la tienda es pequeña, solo son, ya hemos recorrido casi nueve metros de los diez que tenemos. Detrás de esa puerta hay una pequeña área de servicio y también nos pedían área de guardado para ciertas piezas y encontramos a lo largo de toda la tienda escondidas elementos como estos que ya son carpintería convencional pero recubiertos y siguiendo la forma de cada, de la pared en este caso, ¿no? Está bonísimo. Entonces, si te das cuenta también esta pared va siguiendo la forma del plafón, en este caso del elemento este vertical. Aquí se vuelve a meter, se vuelve a meter en ese lado, se vuelve a meter en ese lado, ¿no? O sea, el local tenía diez por diez. Ocho de frente por diez de fondo. Ocho por diez. Entonces, aquí hay otra área escondida y así tenemos varias dentro de la boutique, ¿no? Y, pues, este es el vestidor. También pensando un poquito fuera de la caja de cómo es el modo de armarlo. y el modo de buscar la privacidad a través de esta, que esta es una pieza también de un diseñador. Se llama Julián. Ah, toda la cortina. Toda la cortina. Ahorita vamos a ver otra pieza de él. Fíjense dónde está la iluminación artificial. Está en los muros, en tiras de LEDs. No hay nada en el techo. Nada en el techo. La idea es que te veas a ti sin provocarte tanta sombra, ¿no? Eso es. Son cuatro tiras de LEDs. En los muros. Y este perímetro de piedra que está muy bien. ¿Cómo se llama el diseñador de este? Se llama Julián. Él tiene una tienda en Mérida, una console store que se llama To, Casa To, en el Paseo de Montejo. Ah. Entonces, es muy bueno. Saludos a Julián. Saludos a buen Julián. Maestro. Entonces, ya para subir a la escalera, pues es una escalera en espiral, bastante orgánica y como que invita a eso de tocar, ¿no? También, que es importante. si te das cuenta de la forma en que están colocados aquí el vejuco y prácticamente todo es de esa forma, se coloca primero un vejuco más grande, más ancho, como a manera de bastidor y posteriormente cada uno se va. Ah, en un edificio, en una boutique que hable también de eso que vende, ¿no? O sea, presumir también de esa parte. Entonces, ya en la escalera, aquí hay algunos trucos que te quiero mostrar. Primero, la iluminación indirecta que te da esa parte de penumbra que ahorita te explico por qué la buscábamos. Se separa también de este círculo que este círculo es, digamos, un offset o una línea, un círculo paralelo al cono porque esto, al igual que los que tenemos en planta baja, sube, rompe la losa de entrepiso y crea otro cono en planta alta, ¿no? Entonces, yéndome al concepto de la luz, que ahorita la vas a ver en la cámara, afuera tenemos bastante luz, cruzamos por el buffer de vegetación, llegamos a este espacio que es un poquito más contenido en iluminación y el momento de cruzar este umbral, digamos, vertical que es la escalera, encontramos un disparo de luz porque ya tenemos las copas de los árboles y mucho más sol en la parte de arriba. Entonces, esos recorridos lumínicos también te dicen mucho de la intención que teníamos para crear el ambiente propicio para lo que aquí está exhibido, ¿no? Te decía de los trucos, esta forma, si te das cuenta, el barandal completo no está apoyado más que en estos palitos, ¿no? Que se llama bajaric. No está, es el único apoyo que tiene, pero hay algo escondido que para el observador hay unos elementos verticales como este, que son piezas metálicas que sostienen todo el barandal y lo hacen sólido. Esas piezas están recubiertas por los artistas también que tienen ahí en, por el cliente. Se oculta, ¿verdad? Como si fuera madera. Como si fuera madera. Entonces, no queríamos que otro elemento estorbara la vista y esto quedara limpio y como te digo para el observador que se pregunta ¿y esto cómo está sostenido? ¿no? Porque sí muchos palitos de estos, pero no te reflejan esa característica estructural, ¿no? Genial. Esto es. En esa parte si te das cuenta ya es, hay una penumbra si apuntas hacia arriba se siente pues esa parte un poquito más oscura como la venimos manejando en la planta baja y es esa transición de la que te platicaba, ¿no? No sé qué tanto se vea en la cámara por el ISO y por todas estas cosas pero en vivo es se alcanza se alcanza a apreciar un poco sí, 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 se ve más oscuro y tiene un poquito de luz ahí y todas las escaleras si te das cuenta es un pequeño gesto de separación de 10 centímetros contra la pared para no embarrarla ahí pero alcanza a salir un poquito de luz también de la parte de atrás que es la que viene desde abajo y esos pequeños detalles pues son son cosas que nos apasionan también que hacen el diseño ¿verdad? y nos toca ok antes de entrar a la planta alta digamos en el espacio comercial más amplio de planta alta tenemos este vestíbulo recibidor que ya te muestra una pieza también aquí decorativa pero también es parte de lo que a veces el cliente busca ¿no? entonces algunos elementos de espejo para hacerse pruebas del vestuario de los accesorios que de los que está interesado el que compra estas piezas de madera con cuerda también que bonito también este exhibidor ¿verdad? si me fijo mucho en los maniquís están muy bien hechos ¿verdad? si no es el típico pareciera que es de madera es como son muy bien y de este lado son probadores también de este lado hay un baño un medio baño y en este espacio es absolutamente todo lo que hay ¿no? un espacio pequeño como te decía de 8 por 10 pero que tiene bastante jugo sensorial y de la experiencia que vamos buscando que tenga el cliente cuando lo recorre y para entrar a esta zona también que es de alto lujo tenemos otra vez el elemento que veíamos en fachada otra vez la K de Cray bastante significativa y esta repetición de elementos significativos de la marca pues ya te van hablando también del cuidado lo que tiene la tienda ¿no? y aquí ya puedes apreciar la cantidad de luz natural que empieza a entrar desde la calle que es diferente la sensación que tienes desde abajo la que cruzaste por el umbral de la escalera en espiral y al llegar aquí y ver la vegetación pues es son esos esos cambios importantes que que se tienen que ver reflejados en el proyecto ¿no? aquí hay algo importante a mencionar que es el arco que te platicaba que fue una de las ideas generadoras como elemento que te cubre y creo que aquí se aprecia bien de donde nace el proyecto que justo nació de un corte ¿no? un corte que estábamos haciendo que nos indicaba que una figura de esta forma te pudiera abrazar suavemente a diferencia de dos columnas y una losa horizontal pues un arco como que suaviza y hace partícipe también de la vertical de la misma naturaleza de la parte superior ¿no? entonces de ahí nace luego giramos y se crean esas figuras que coinciden mucho también y nos gustaron porque son representativas de lo que de lo que es la naturaleza de lo que Tulum puede hacer a manera experimental con los proyectos que se hacen en la zona ¿no? este es un candil que diseñado también por Julián que te decía abajo pues me parece que corona perfectamente el espacio de la mesa donde se pueden hacer eventos o galas o alguna exhibición de piezas se ve muy bien esta parte también si te das cuenta la exhibición en pared aquí al ser diferente obviamente la naturaleza de lo que se exhibe que en este caso son relojes pues necesita más grados de protección y aquí manejamos otra vez la madera de salán que ya vimos en las jaladeras de las puertas y aquí las vemos representadas también en estos marcos que ayudan a contener el cristal y las piezas en su interior ya son cuadrados son cuadrados sí si hay cosas que pueden convivir bien con las curvas y otras cosas que necesitan un ambiente más horizontal por así decirlo te hablo un poquito más de seriedad ¿verdad? ya veíamos piezas bolsas carteras como muy muy juguetonas ¿no? lentes que se veía una corona estos son relojes algo como ya el tipo serio ¿no? exacto más formal lo describiste perfecto muy buena muy buena tienda la verdad todo está muy muy bonito muy bonito y de este lado tenemos Cartier para que se emocionen si este varicito es de un diseñador igual mexicano un grupo de diseñadores y se ve ahí la la presencia también del diseño mexicano estos elementos que evocan a estos elementos donde se se licuaban las bebidas ok y este jaguar o qué tigre ¿cómo ves ahora? excelente está muy fino y si al final el tema de los árboles de ¿cómo se llama? ¿el material vejuco? vejuco los árboles de vejuco le dan la integración con tulum la cuerda todo lo que es la madera creo que supiste integrarte muy bien con el con el gris del cemento que me parece que pasa como si fuera arena como si fuera piedra algo como como si no estuviese ¿verdad? como un material tratando de pasar lo más desapercibido y que lo que cuente sea la madera y pues los objetos que creo que era lo más importante sí la idea era crear un canvas para para todas las piezas que se van a exhibir entonces creo que sí se logró se logró pues arquitecto muchísimas gracias por compartirnos este proyecto muy diferente ¿verdad? es salir de la zona de confort de la casa del departamento ¿cómo cómo es el proceso de diseño de 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 un proyecto de este tipo? mira te dan muchas oportunidades de ser justo lo que dije en algún momento salirse fuera de la caja ¿no? salirse de la zona de confort de lo que estás acostumbrado a hacer y explorar quizá nuevos materiales nuevas formas de interpretar eso que siempre haces que es buscar que el espacio tenga contundencia que sea rico en sensaciones también y pues qué mejor que una tienda de diseñadores para hacer una tienda con diseño ¿no? entonces fue un reto grande al final de cuentas hubo un equipo integrado también junto con con el cliente y junto con nuestra empresa y que creo que el resultado es positivo la gente que la visita siempre se lleva la grata sorpresa encontrarse una tienda como esta en Tulum y pues felices del resultado excelente ¿cuáles son las redes sociales por favor arquitecto para que los puedan contactar? estamos en instagram como mica.dsa nuestra página de internet es mica-mediodsa.com y en facebook como mica-projects hacia secas excelente muchísimas gracias y esperemos seguir conociendo todo lo que mica puede hacer muchísimas gracias al contrario a ti y a ustedes hasta muy pronto y muchas gracias también a los propietarios por permitirnos la realización de este video una joya empezar a descubrir el lenguaje de los distintos géneros que puede abarcar la arquitectura desde Tulum estamos en Cray